¡Buenos días, familias! Soy Daniel Soler y esto es The Jump Start. Bueno, ya estoy en la cocina, voy a hacer mi desayuno. Os voy a enseñar primero los ingredientes que uso y cómo lo preparo. Bien, básicamente aquí están todos los alimentos que uso. Tenemos dos rodajas de pan, suelo utilizar cereales, semillas, dos huevos, plátano, el zumo y la leche. Y este sería el desayuno de cada día. Pues mi película favorita diría que es Apocalipto, de Mel Gibson. Mi atleta favorito no podría decir uno, voy a decir dos. Primero, Valentino Rossi, de siempre. O sea, he crecido con él y hay atletas muy buenos anteriores a él y posteriores a él. Pero en la época que me tocó a mí la pasión de las motos y demás, esta veli siempre me parecía espectacular, su forma de pilotaje. Y en el mundo del crofit, Frohning. Sí que todos sabemos que Fraser ya lo ha pillado, pero lo que hacía Frohning, aquello era un semidiós, hacía lo que quería, hacía lo que quería el tío. Lo más duro que he hecho, me voy a quedar en el ámbito del deporte, serían los Mediterranean Games de 2018. O sea, creo que mucha gente está conmigo y competición como esa, tan dura, pocas habían, eh, pocas. Y el mejor recuerdo, pues fue ganar los Mediterranean Games del 2018. Fue algo tan, tan duro que me preparé tanto para afrontar esos dos días de locura, que ganarlo aquello fue espectacular. Eso, y llegar a la final de la Flickr Challenge, de este 2020. No voy a hablar de la final, pero llegar a la final fue brutal. Lo que me motiva a seguir, creo que es como, es algo muy común en todos, que es a ver qué de bueno o buena puedo llegar a ser. A ver hasta dónde soy capaz de llegar. Pues, como siempre, vamos a aprender cosas nuevas y siempre vamos a mejorar. Es como, a ver hasta dónde llego. Mis hobbies podrían ser crossfit, de todos los días. Después sería rodar en moto y bucear, probablemente. Rodar en moto y bucear se asemeja mucho al final en la sensación. Sensación de libertad, de estar, uno estás volando sobre las curvas y el otro estás volando sobre el agua. Son sensaciones de libertad y de estar contigo mismo y de relajación máxima que es brutal. El éxito lo definiría como la recompensa a todo tu esfuerzo y sacrificio, sin duda. Mi objetivo principal para este año sería hacer un buen papel en los Open. Quedar en buena posición y con eso asegurarme una o varias plazas al poder ser para los sancionados de la temporada 2021. Me gustaría ir, por lo menos a uno hay que ir. Una de las cosas que he aprendido durante el confinamiento es que no solo tenemos que entrenar el cuerpo, también hay que entrenar la mente. Esto nos ha servido como un descanso para recuperarnos muscularmente, articularmente, mentalmente de tanto sufrimiento, God tras God, porque al final el cuerpo se cansa, pero la cabeza también se cansa de sufrir. Y eso lo podemos aprovechar ahora para cuando todo esté de vuelta a la normalidad, volver a empezar con las pilas cargadas y aprovechar la parte mala, hacer la que sea buena para que se convierta en algo mejor. Bueno familia, con esto creo que ya está todo, así que nos vemos pronto. ¡Gracias!